Heraldo Podcast, un lugar para tus oídos. Diciendo que vas a tener una energía extra, Capricornio, esta semana. Vas a inyentar oportunidades nuevas de crecimiento. Vas a querer cambiar de trabajo. Te va a funcionar. Nada más haz un plan de vida. Haz un plan de trabajo para estos días para que lo puedas realizar. Tienes que empezar a controlar ese carácter y esas determinaciones que a veces te hacen tomar decisiones que después te arrepientes. Por eso tranquilízate, paciente, en todas las formas para que puedas avanzar. Que en la Carta del Sol estás tomando medidas de irte de viaje o tomarte unos días. Qué bueno que te ayuda eso. Pero ante todo ahorra y trata de ser un poco más consciente en tus gastos. Que tus amores compatibles, signo de Capricornio, va a ser Aries, Géminis y Virgo. Y esa energía extra que te haga sentir feliz y mejor. Completar completamente tus objetivos en estos días y ser un poco más comprensivo contigo mismo. Un amor muy querido de ti se va lejos. O alguien muy querido de tu vida se retira de tu vida. O sea, alguien muy importante se va a ir en estos días o toma la decisión de separarse. Acuérdate que las decisiones no nada más las tomas tú. Tú puedes controlar tu vida, Capricornio. Tú puedes controlar tus pensamientos, tu vida y lo que haces. Pero no puedes controlar la de los demás. Es imposible. No puedes obligar a los demás a que hagan lo que tú quieres que hagas, quieres hacer. Y eso te frustra. Así que relájate. Deja que cada quien haga su vida y tú empiezas a crecer. Te llega un dinero por la venta de algo. De un coche, una moto o un terreno. Trata de invertirlo en ti. No lo gastes tanto. A veces al Capricornio le falta sistema de ahorro o de prevención para el futuro. Sabrás de un embarazo que te va a dar mucha alegría en estos días. Y eso te va a llenar de una energía positiva. Recuerda, el que se enoja pierde. Así que no te enojes. Trata de estar calmada, calmado y tomar soluciones. Y si no puedes con esa carrera universitaria, cámbiate. Búscate una carrera que te desarrolle más tu intelecto y tu inteligencia.